... Y después nos vamos para allá Cuando se la hace No sabemos cómo, cuándo fue Un comando Te van a llevar las manos Y es recopada El estilo está más genial de princesas En la... Y a eso la tienen un montón Y a la... Y a la cancha seis Y él también está haciendo marca Está haciendo marca personal a vos Que avisa Vamos a tener la salud de la copia. Gracias.